Hola chicos, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a hablar sobre el plexo brachial. Del plexo brachial hablaremos de su formación, localización, las raíces, los fascículos y nos enfocaremos en los ramos terminales. De los ramos terminales vamos a hablar del territorio de inervación de cada uno de ellos, cuáles son las estructuras o los músculos que inerva y para hablar de las lesiones les recomiendo que vayan a un video que tenemos que habla de las lesiones del plexo brachial, especialmente de las lesiones de los nervios terminales que son los que vamos a mencionar el día de hoy y espero que disfruten de este contenido. Este video lo pueden compartir con sus compañeros, colegas y amigos que están cursando la asignatura de anatomía 1 o la asignatura de neuroanatomía. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar hablándole del plexo brachial. El plexo brachial es esa estructura que se ve acá. Recuerden que este se va a comunicar con el plexo cervical. Tenemos acá el ramo anterior de C4 que envía un ramo comunicante al ramo anterior de C5. Esto que está acá. Cuando hablo de C5, C6, C7, C8 y T1, recuerden los segmentos medulares que hablamos a nivel del cuello. Existen a nivel del cuello ocho segmentos medulares cervicales. A nivel torácico existen 12 segmentos medulares torácicos y a nivel lumbar 5. Entonces, estos son los cervicales, miren acá, 5, 6, 7 y 8. Y el primer torácico. A eso nos referimos. Recuerden que los ramos anteriores o raíces anteriores provenientes de la médula espinal son los que van a formar los famosos plexos. Tenemos el ramo anterior de C5, el ramo anterior de C6, ramo anterior de C7, ramo anterior de C8 y ramo anterior de T1. Esos ramos anteriores, ramo anterior de C5, reciben un ramo comunicante, miren acá, un ramo comunicante de C4. Ese ramo comunicante de C4 se une al ramo anterior de C5. En el ramo anterior de C6 se va a unir al ramo anterior de C5 y van a formar eso que se ve ahí. Eso se llama primer tronco primario o tronco superior. C7 por sí solo va a formar el segundo tronco llamado tronco medio. El ramo anterior de C8 se va a unir al ramo anterior de T1 y van a formar el tronco inferior. Ahí tenemos tres troncos, tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Hasta ahí vamos bien. De esos troncos, pongan atención, de esos troncos salen acá una raíz anterior, una raíz anterior y una raíz anterior. Esas raíces anteriores de los tres troncos primarios o tronco superior, medio e inferior, la raíz anterior del primer tronco primario o tronco superior, miren acá, raíz anterior, se va a unir a la raíz anterior del segundo tronco primario o tronco medio y van a formar esta estructura que se ve ahí que se llama fascículo. Esos fascículos están formados por los troncos. Entonces tenemos acá raíces, estos son troncos y estos son fascículos. Raíces, troncos y fascículos. Acá tenemos que este, que es el tronco inferior, por sí solo va a formar el fascículo medial. Fascículo medial. Y mencionamos este que es el tronco superior y el tronco medio, van a formar el fascículo lateral. Hasta ahí todo bien. Ahora pongan atención en esto. El ramo posterior del primer tronco primario, segundo tronco primario y tercer tronco primario, se van a unir los tres ramos posteriores y van a formar esa estructura que se ve ahí que se llama fascículo posterior. Se llama fascículo posterior por la relación que tiene con la arteria axilar. Ahí vamos a encontrar la arteria axilar. Más adelante vamos a ver esa imagen. La arteria axilar se relaciona con el fascículo lateral que se encuentra superior y lateralmente a la arteria. El fascículo medial que se encuentra inferior y medialmente a la arteria. Y el fascículo posterior que se encuentra posteriormente a la arteria axilar. Todo esto nítido. Entonces, miren acá. Esto que tenemos acá, que son los ramos terminales del plexo braquial, van a salir ramos terminales y ramos colaterales. Los ramos colaterales se van a dividir en ramos colaterales anteriores y ramos colaterales posteriores. Eso lo vamos a discutir en otro video para ir detallando la inervación de cada músculo que se encuentra en el miembro superior. En la región posterior, especialmente en la axila y los músculos que se encuentran en el dorso. Eso lo vamos a inervar en otra ocasión, pero mientras tanto nos vamos a enfocar en los ramos terminales, que son estos. Entonces, de los ramos colaterales ustedes tienen que conocer el nervio pectoral lateral, nervio pectoral medial. Miren acá, nervio pectoral lateral, nervio pectoral medial. Eso que se une ahí es el asa de los pectorales. Hay otros nervios que nacen aquí, que son ramos colaterales. El nervio del músculo subclavio, el nervio torácico largo, el nervio torácico dorsal, el nervio supraescapular. Bien, esos son algunos nervios que ustedes tienen que conocer, pero esos son los que van para los músculos de la pared posterior de la axila y los músculos de la pared anterior. Bien, pero lo que yo quiero que se enfoquen es en estos músculos, en estos nervios que están acá. Tenemos acá del fascículo lateral, para que se lo aprendan mejor, del fascículo lateral, miren quién nace. El número uno es el nervio músculo cutáneo, este que tenemos aquí, nervio músculo cutáneo, nace del fascículo lateral. También se origina del fascículo lateral la raíz lateral del nervio mediano. El nervio mediano es el número dos. Entonces, el nervio mediano tiene una raíz lateral y una raíz medial. Miren acá. El fascículo medial contribuye a la formación del nervio mediano, es decir, la raíz medial y la raíz lateral. Ambos fascículos, el fascículo lateral y el fascículo medial, contribuyen a la formación del nervio mediano. Es decir, que este nervio va a tener origen de ambos fascículos. También tenemos que del fascículo medial, ese que se ve ahí, el número tres, es el nervio cubital. Nervio cubital naciendo del fascículo medial. Esos nervios que estamos mencionando son nervios mixtos. Nervios mixtos. Y tenemos acá, por último, del fascículo posterior, tenemos estos dos nervios. El número cuatro es el nervio radial y el cinco es el nervio axilar, también llamado circunflejo. Nervio axilar o circunflejo, que nace también del fascículo posterior junto con el nervio radial. El seis y el siete son estos dos nervios que están acá. Pongan atención, esos dos nervios son puramente sensitivos. ¿Qué significa? Que solamente van a inervar la piel. Miren acá. Nervio brachial cutáneo interno. Es decir, que ese nervio brachial va a inervar la piel. Cutáneo significa piel. Del brazo. ¿Qué parte del brazo? La parte interna. La cara interna del brazo. Ese que es el nervio antebrachial va a inervar antebrazo. La parte interna cutáneo, la piel interna. Es decir, la cara interna del antebrazo. Especialmente la piel de esta. Estos dos nervios son puramente sensitivos. Los cincos, primero que mencionamos, son mixtos. Y esos son los más importantes del plexo brachial. Vamos ahora a relacionar los troncos y los fascículos. Tenemos, que mencionamos anteriormente en la formación, los troncos superior, medio e inferior. De esos troncos, miren acá. Tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Esos troncos se van a relacionar con esa arteria, que es la arteria suclavia. La arteria suclavia. Y recuerden que si seleccionan esos troncos también, lo más común es que seleccione el tronco inferior y el tronco superior. El tronco medio es muy infrecuente que seleccione. Entonces, si seleccionan esos troncos, vamos a tener lesiones llamadas como la lesión de L. Duchesne y la lesión de Cunclet de Yerine. Esas lesiones también las pueden ver en el otro video que mencionamos anteriormente. Aquí tenemos los fascículos. Estos son los fascículos. Y los fascículos se relacionan, miren acá. Ese es el fascículo lateral, que se relaciona con la arteria axilar superior y lateralmente. Este es el fascículo medial, que se relaciona también con la arteria axilar inferior y medialmente. Esto acá es el nervio mediano, con sus dos raíces. Raíz lateral y raíz medial. El fascículo posterior, que da la origen al nervio radial, ese que se ve atrás. Y al nervio axilar, ese que vive penetrando por ahí, por el hueco axilar. Esos son los fascículos y la relación. Vamos a detallar ahora cada uno de esos nervios. Tenemos acá el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo, miren ahí, nervio músculo cutáneo, luego de que se origina del fascículo lateral, este atraviesa al músculo coracobraquial, miren. Él perfora al músculo coracobraquial y se encuentra, perforándolo, se encuentra luego por delante de este músculo, entre el bíceps braquial y el coracobraquial está el nervio músculo cutáneo. Él da inervación al músculo coracobraquial, al músculo braquial y al bíceps braquial. Bíceps braquial, eso es el ramo muscular, como su nombre lo indica, músculo cutáneo. El ramo cutáneo es este que vemos acá, que va a pasar por el canal bicipital lateral, se hace superficial, el ramo cutáneo, ese que está ahí, y luego él se encuentra en la cara lateral del antebrazo. Y miren, el territorio de inervación es la piel de la región anterolateral del antebrazo. Es el territorio de inervación del nervio músculo cutáneo, especialmente el ramo cutáneo. Termina hasta la eminencia tenal. Si selecciona ese nervio, recuerden, vamos a tener incapacidad o parestesia en la cara lateral del antebrazo y vamos a tener incapacidad de flexionar el antebrazo sobre el brazo. Recuerden que la acción de esos músculos son músculos flexores del antebrazo. Acá tenemos el nervio mediano. El nervio mediano, formado de la raíz lateral y raíz medial, miren aquí, raíz lateral y raíz medial de los fascículos, lateral y medial, este nervio se localiza en el conducto brachial, acompañando a la arteria brachial y las venas brachiales. A ese nivel, él ayuda a formar el famoso paquete vascular nervioso del brazo, en compañía del nervio cubital. El nervio cubital lo acompaña, luego se hace posterior, y el nervio mediano se va por la región anterior. Luego se localiza en el canal bicipital medial o en la fosa cubital, acompañando a la arteria brachial y a las venas brachiales. El nervio mediano en el brazo no da ningún ramo importante, es decir, no da ninguna inervación importante a nivel del brazo. Luego él sigue en el antebrazo, pasa del canal bicipital medial por debajo del músculo pronodoro redondo y lo encontramos en el antebrazo, en la línea media del antebrazo. Específicamente, entre el músculo flexor común superficial de los dedos y el músculo flexor común profundo, en la línea media. A ese nivel, él va a dar un nervio llamado nervio interocia anterior, que va a enervar al músculo pronodoro cuadrado. Y es acompañado de ese nervio interocia anterior por la arteria interocia anterior. Recuerden, la arteria interocia anterior que es rama del tronco de las interocias que es rama de la cubital. Y ahí se forma un paquete básculo nervioso, que es el paquete básculo nervioso interocio anterior. Luego, ese nervio mediano va a pasar el túnel del carpo, túnel calpeano. Pero antes de eso, él va a dar enervación a todos los músculos de la región anterior del antebrazo. Va a enervar el músculo pronodoro redondo, el músculo flexor radial del carpo. Va a enervar también al músculo palmar largo. Ahí tiene que aprenderse cuáles son los músculos, los dos únicos músculos que no son inervados por el nervio mediano. Pongan atención. El fascículo medial del músculo flexor común profundo de los dedos, o flexor profundo de los dedos. Y el músculo flexor cubital del carpo. Esos son los dos únicos músculos que no inerva el nervio mediano. El flexor cubital del carpo, que también conocido como músculo cubital anterior. Excelente. Entonces, territorio de inervación en la mano, miren, él va a inervar en la mano sensitivamente todo esto. La cara palmar, es decir, la cara radial de la palma de la mano. Todo esto exceptuando el dedo, el quinto dedo y la cara medial del cuarto dedo. En el dorso de la mano va a inervar la falange distal, falange distal del primero, segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo, que sería la mitad lateral, del dedo anular. Eso es el territorio de inervación de ese nervio mediano. Él va a pasar del antebrazo a la mano. Va a pasar primero por el túnel calpeano o túnel del carpo. Pasando por ese túnel calpeano, se localiza entre los tendones del músculo flexor profundo y superficial de los dedos, los cuales pueden comprimirlo a este nivel y producirse un síndrome llamado síndrome del túnel calpeano. Síndrome del túnel calpeano está comprometido acá el nervio mediano. También tenemos que el nervio mediano va a inervar los músculos de la eminencia tenal. Recuerden, músculo del sofá que se separa dos del pulgar, el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar y el abductor del pulgar. De esos, ¿cuáles no inerva el nervio mediano? El nervio mediano no inerva la cabeza profunda del flexor corto del pulgar y el músculo abductor corto del pulgar. Estos dos músculos son inervados por el nervio cubital. Recuerden eso. Nervio cubital inerva en la eminencia tenal la cabeza profunda del flexor corto del pulgar y el músculo abductor corto del pulgar. También el nervio mediano va a inervar los dos primeros lumbricales. Dos primeros lumbricales. Primero y segundo lumbrical. Eso es en cuanto al nervio mediano. También recuerden que si el nervio mediano se lesiona, a nivel de la muñeca, vamos a tener la mano de simio. Y si se lesiona a nivel del pliegue del codo, tenemos la mano de predicador. Mano de simio. Mano de simio. Y mano de predicador. Son dos cosas distintas. Vayan al video para que vean cómo es. Acá tenemos el nervio cubital. El nervio cubital, luego de que nace en el fascículo medial, este se localiza en el brazo, en el conducto brachial. Luego de que se localiza en el conducto brachial, él va a pasar hacia la cara posterior del antebrazo. En el conducto brachial y en el brazo no va a dar nada. No inerva ninguna estructura. En el codo, él va a pasar por el codo, acompañado por una arteria llamada arteria colateral cubital superior. Esa arteria colateral cubital superior lo acompaña en ese canal que se ve ahí, que se llama canal epitrócleo olecraniano. Canal epitrócleo olecraniano. Acá tenemos que el nervio cubital, miren acá, cuando se fractura el epicondino medial puede estar lesionado ese nervio o lesionarse junto con la arteria. Entonces, él va a pasar entre el músculo flexor común profundo de los dedos y el músculo flexor cubital del carpo, entre ambos músculos. Esos son los dos únicos músculos que inerven en el antebrazo, recuerden. Luego, ese nervio cubital va a pasar del antebrazo a la mano, va a pasar por un túnel llamado túnel del pisiforme o conducto del pisiforme. También conocido como conducto de gullón. Por ese conducto acompañado con la arteria cubital. Y a ese nivel va a dar dos ramos, un ramo superficial y un ramo profundo. El ramo superficial va a inervar al músculo palmar corto o palmar cutáneo, que es uno de los músculos de la eminencia hipotenal, el más superficial de todos. Y el ramo profundo va a inervar todos los músculos de la eminencia hipotenal. Y de la eminencia tenal va a inervar la cabeza profunda del flexor corto del pulgar que mencionamos anteriormente. Y va a inervar también el músculo adductor corto del pulgar. También inerva los dos últimos lumbricales. El nervio cubital también inerva sensitivamente la palma de la mano y el dorso de la mano. Miren acá. En la palma de la mano, el nervio cubital se encarga de inervar la parte cubital de la palma de la mano, incluyendo el quinto dedo y la porción medial del cuarto dedo. Del fascículo posterior nace este nervio, que es el nervio radial, junto con el nervio axilar. El axilar es este que está arriba y el radial es este que está acá abajo. El nervio radial inmediatamente nace del fascículo posterior. Él se hace posterior, su nombre lo indica. Pasa por delante del músculo redondo mayor y luego se encuentra ubicado en ese espacio. Ese espacio que se ve ahí es el espacio de Abelino Gutiérrez. En ese espacio es acompañado por una arteria llamada arteria brachial profunda. Y luego sigue ubicado entre el basto lateral y el basto medial del trícex brachial. Él inerva esos músculos que se encuentran acá, es decir, músculos de la región posterior del brazo. Luego sigue descendiendo y lo vamos a encontrar en la región anterior y lateral del antebrazo. Miren acá. Específicamente lo vamos a encontrar en el canal bicipital lateral. Eso que se ve ahí es el nervio radial. A ese nivel, debajo del músculo brachirradial, él dará dos nervios que son un ramo posterior o profundo y un ramo anterior o superficial. Esos ramos, el ramo posterior, miren lo que hace. El ramo profundo o posterior, este se localiza en el antebrazo. Y vamos a encontrar que ese nervio radial va a atravesar el músculo supinador. Miren aquí, músculo supinador. Y ahí, a ese nivel, se llama nervio interocio posterior. Ese nervio interocio posterior se encarga de qué? De la inervación de los músculos de la región posterior del antebrazo. Todos los músculos que se encuentran acá en la región posterior del antebrazo son enervados por el nervio radial. O llamado también acá nervio interocio posterior. El ramo superficial, el ramo superficial, ese que se ve acá, ese ramo superficial se encuentra en relación con la arteria radial. La arteria radial acompaña al ramo superficial o ramo anterior del nervio radial. Hasta la tabaquera anatómica. Entonces, este nervio radial es acompañado por la arteria, pasan por el canal del pulso. Luego, ese nervio va por la tabaquera anatómica y llega al dorso de la mano. En el dorso de la mano, va a inervar, acá, el dorso de la mano, específicamente la región lateral del dorso de la mano. En la mano, recuerden que en el nervio radial no inerva ningún músculo. Solamente inerva piel de la mano, dorso especialmente. La región lateral del dorso de la mano. Recuerden que el nervio radial es el principal nervio de los músculos extensores. Es decir, inerva todos los músculos de la región posterior del brazo. Dígase tríceps brachial, que es uno solo, con sus tres porciones. Inerva todos los músculos de la región posterior del antebrazo. Y tiene una relación clínica muy importante con el húmero, específicamente la diáfisis del húmero, porque una fractura a este nivel puede lesionar el nervio radial y la arteria brachial profunda y el paciente presentar mano empendro o mano caída. Eso es muy importante conocerlo. El ramo sensitivo de radial, miren acá, es el territorio de inervación sensitiva del nervio radial. Él va a inervar la cara posterior del brazo sensitivamente y va a inervar la cara posterior del antebrazo sensitivamente y el dorso de la mano. Miren acá. Dorso de la mano, va a inervar, antebrazo, cara posterior y cara posterior del brazo. Eso es en relación al nervio radial. Acá tenemos por último el nervio axilar de los ramos mixtos. El nervio axilar, este nervio es el más corto de todos. Se origina junto con el nervio radial del fascículo posterior. Este lo vamos a encontrar acá en la axila. Y este pasa por ese espacio cuadrilátero que se observa a este nivel, acompañado por esa arteria, que es la arteria circunfleja humeral posterior. El espacio cuadrilátero se llama cuadrilátero húmero tricipital o cuadrilátero de BIPOC. Ese cuadrilátero está delimitado superiormente por el músculo redondo menor, inferiormente por el músculo redondo mayor. Eso ahí es el cuadrilátero húmero tricipital o cuadrilátero de BIPOC. Por ahí pasa el nervio circunflejo porque le hace una circunferencia al cuello quirúrgico del hombre, por eso se llama circunflejo. Y recuerden que ese nervio axilar también le llaman circunflejo. Ese nervio axilar va a inervar a quién? Al músculo redondo menor y al músculo deltoides. Ese es el territorio de inervación a nivel muscular. En cuanto al territorio de inervación sensitiva, miren acá, la inervación sensitiva del nervio axilar va a inervar la cara lateral y posterior del brazo. Miren ahí, cara posterior y lateral del brazo. Eso es lo que inerva sensitivamente. Si se lesiona el nervio circunflejo o axilar, tenemos incapacidad de separar el brazo. Sería eso. Incapacidad de separar el brazo debido a la acción que tiene con el músculo deltoides. Eso es lo principal. Vamos a ver ahora el dermatoma del miembro superior. Tiene que saberse eso. El dermatoma del miembro superior. Tenemos la definición de un dermatoma. Un dermatoma, como su nombre lo indica, derma viene de piel. Toma es un segmento. Entonces aquí vamos a tener un segmento de piel inervado por fibras nerviosas provenientes de la médula espinal. En este caso, las fibras del plexo brachial, es decir, las fibras de los nervios que provienen del plexo brachial, son los que van a inervar la piel. Y aquí vamos a tener la estructura denominada dermatoma con diferentes colores. Por ejemplo, aquí tenemos la cara interna del antebrazo. Esa cara interna del antebrazo y la mano es inervada por el nervio cubital. Es el territorio del nervio cubital. Tenemos también eso acá, que es la cara anterior del antebrazo, de la región anterior del antebrazo. Eso es inervado por el nervio mediano. Nervio mediano. Acá tenemos la cara lateral del antebrazo, que es inervada por el nervio musculo cutáneo. Nervio musculo cutáneo, nervio mediano, nervio cubital. Acá tenemos que el nervio mediano, como se divide en dos fascículos. Fascículo lateral, que es el territorio lateral, y el fascículo medial, que es esto que está acá. Entonces aquí también corresponde al nervio mediano. Esto es nervio musculo cutáneo y esto es cubital. Eso con relación al dermatoma del miembro superior. En la cara anterior del miembro superior. En la cara posterior, acá tenemos lo siguiente. Esto dijimos que es el nervio axilar. Esto es nervio radial. Esto es nervio musculo cutáneo. Y esto acá es el nervio cubital. Nervio cubital. También acá, en el dorso de la mano, vamos a ver el dermatoma del dorso de la mano, que esto va a cambiar. El dorso de la mano. Esto es el dermatoma del nervio radial. Miren acá, nervio radial. Esto acá es el nervio cubital. Y eso ahí es nervio mediano. El nervio mediano va a dar unos ramos comunicantes, que va a inervar el dorso de la mano, específicamente la falange distal de esos dedos. Que son segundo, tercer y cuarto dedo, la mitad lateral. En la palma de la mano, mencionamos que la inervación de la palma de la mano, la región lateral, es dada su inervación por el nervio mediano. La región medial, por el nervio cubital. Y acá ya vimos que son nervio musculo cutáneo y el nervio cubital. Esto acá corresponde al musculo cutáneo también. Así que señores, espero que hayan disfrutado y entendido este tema. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que se lleguen las notificaciones. Si tienen algún comentario o alguna duda, por favor, pueden escribirme y con mucho gusto les responderé. Así que ya saben señores, nos vemos en una próxima. Bye.